De todas las mujeres que hay en la disco Tú eres la más coqueta Y desde que te vi tú me llamaste la atención Eso que propongo yo Me aceptes esta invitación Me bailes más un rato Y terminemos en mi habitación Yo quiero hacerte sexo salvaje Voy a hacerte posiciones que nunca te han hecho Así que dale Quítate la trompita mi amor Yo quiero hacerte sexo salvaje Voy a hacerte posiciones que nunca te han hecho Así que dale Quítate la trompita mi amor Yo quiero hacerte cosas que nunca te han hecho Quiero hacerlo hasta que el corazón se nos salga del pecho Un rato y te diste cuenta que esto ya lo ha hecho Y me te hostigue pero quiero verla tocando el techo Yo quiero que te pegues y me muerdas Que duro me aprietes y te envuelvas Que como envuelva el viento en mi cama te disuelva Y si te doy cariño espero que me lo devuelvas Tengo bailando y de a poco contigo me entrego Y de a poco contigo me entrego Loco por desmontarte en mi cama como un lego Ella miro sonrío y yo no me lo despego Yo quiero hacerte sexo salvaje Voy a hacerte posiciones que nunca te han hecho Así que dale Quítate la trompita mi amor Cuatro de la madrugada Entre sudor alcohol y humo percibí en su mirada Que todo lo que le dije mientras bailábamos te agrada Y me dijo que sí con cara de malvada No sé si me comprendas pero eres mi fantasía Me tienes delirando y por eso andas lucía Quiero darte esta noche, mañana y todos los días Pienso que fue que tú me hiciste brujería De todas las mujeres que hay en la disco Tú eres la más coqueta Y desde que te vi tú me llamaste la atención Por eso te propongo yo Que aceptes esta invitación Que bailemos un rato Y terminemos en mi habitación Yo quiero hacerte sexo salvaje Voy a hacerte posiciones que nunca te han hecho Así que dale Quítate la trompita mi amor Que no hacerte sexo salvaje Voy a hacerte posiciones que nunca te han hecho Así que dale Ya tú me conoces Quítate la trompita mi amor W White Familia Hydro Sonic La Moda Fri J 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 Gracias.